Estamos muy felices todas y todos de poder haber desarrollado, estar desarrollando entre hoy y mañana las cuartas jornadas nacionales de historiografía y sobre todo tiene que ver con una instancia de trabajo colectivo que venimos desarrollando desde hace varios años, orientado sobre todo a pensar el oficio del historiador, la forma en que se construye la historia y todas las problemáticas en relación a ese nudo. Durante estos dos días las ponencias se refieren a las representaciones del pasado, el valor de la historia, el valor de la memoria, cómo operan los historiadores en la sociedad y sobre todo apostando a nuevas investigaciones que provienen de grupos, de cátedras, de institutos de investigación de la mayoría de las universidades nacionales. ¿Estos puntos claves se revalorizan en este contexto sociopolítico actual? Por un lado uno podría decir que en toda coyuntura política el tópico de la historia y el tópico de la memoria se tornan problemáticos, pero mucho más a veces en coyunturas como las que tenemos que transitar en Argentina y en América Latina, donde en base a determinadas corrientes culturales, ideológicas, se producen ciertos momentos de negación o ciertos momentos de desplazamiento de la conciencia histórica. Entonces, bueno, creo que ahí la tarea de la historia y la tarea de las ciencias sociales cobra una relevancia particular. ¿Esperan una gran convocatoria en estos dos días? Sí, a pesar de ser muy fin de año y que estamos todos muy cansados, hemos recibido más de 40 trabajos, escritos por autores, como dije recién, de diferentes universidades y la verdad que en lo que ha sido, por lo menos hasta ahora, ha sido un clima de debate importante y de intercambios que además nos anima para seguir trabajando a futuro. ¡Gracias!